Estamos palpitando el encuentro nuevamente, como todos los años, mitad de año. Bueno, este año se realiza el domingo 14 de mayo. Vamos a hacer bastantes patinadoras, tenemos varios clubes. Nos visitan Pilar, López, Plaza Matilde, los clubes de acá de la localidad, el Depor Central, y Pilar. Así que tenemos más o menos alrededor de 200, 200 y pico patinadoras. Bien. ¿Esto dónde va a ser y en qué horario? En el Salón de la Rural. A las 12 del mediodía comienza. Obviamente antes va a estar también para la gente que se quiera ir acercando. Va a estar al bufet habilitado ya desde la mañana porque hacen prueba de pista y demás. Para aquellos que tengan interés en ir, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que le van a mostrar a la gente? Mira, esta es una repetición de los bailes de las core que hicimos el año pasado, fin de año. Siempre a fin de año se hace, digamos, el cierre anual. Y a mitad de año del año siguiente, digamos, se repite todo como para hacer de beneficio. También para que la gente por ahí que no fue a fin de año lo pueda ver ahora en este momento. Exactamente, así es. Nada más que, bueno, ahora vamos a tener un poquito más de bailes que el año pasado. Es como más privado a fin de año y ahora es más modo encuentro. Bien. Y también lo bueno es que vos mencionabas toda la gente que va a venir de distintas partes, que también le suma un poco también de color al encuentro de ustedes. Claro, por supuesto. Y después también vamos a tener que devolverle las visitas, así que vamos a estar viajando con las chicas. ¿Cómo hablábamos la última vez, Pauli, las clases de patina este año a full? Sí, la verdad que sí, somos muchísimas nuevas. Tenemos el grupo de adultas, o mamás por así decirlo, y tenemos muchísimas chiquitas que se agregaron, así que más o menos unas 30 nuevas este año tenemos. Casi 70, alrededor de 70 patinadoras nuevas. Perdón, en total sería. Y justamente ya que hablamos de edades, las patinadoras que vamos a ver el próximo domingo, ¿de qué edades van a ser? Y tenés de 4 para arriba, sin límite de edad, así que hay de todos tipos de edades. Bien, recordanos entonces el domingo, ¿dónde y en qué horario? Domingo 14 de mayo, a las 12 de mediodía, en la Sociedad Rural. Bien, ¿se pueden comprar entradas anticipadas? Sí, está a la venta, entradas anticipadas se pueden comunicar a través de cualquier patinadora o en las redes sociales, y si no, bueno, ahí mismo en la entrada vamos a estar vendiendo también. Bien, y como es en la rural, no tienen que preocuparse por ahí por el tema del clima y demás. Claro, sí, antes lo hacíamos al aire libre, bueno, no quisimos arriesgarnos como nos ha pasado una vez, entonces directamente vamos a lo seguro. Pauli, muchas gracias y bueno, suerte en este encuentro. Bueno, muchísimas gracias y lo esperamos a todos.